La naturaleza es alegría, es como decir, como una compañía que uno tiene, porque los árboles son, es una compañía. Y sin árboles yo creo que no sería Chirué. Eso lo representa, como es una isla en torno, todo esto en torno, gira en torno a los árboles. El taller partió en primer lugar, las mujeres que participamos ahí somos todas propietarias de bosque. Viene al taller es como salir de repente de una depresión o estar muy encerrada en el hogar. Entonces, y a la vez ahora igual ha significado tener plata, ganar sus monedas, digamos, para ayudar a la casa. Y que siempre nos dicen por qué no exportan. La verdad que no estamos ni ahí con exportar, porque nos interesa que la gente venga para acá. El bullicio también, que yo estoy pensando que si hay mucha bulla va a tener que salir de aquí, no sé por dónde, ir hacia otra casa más lejos. Por el hecho de que éramos mujeres yo creo que fue, porque nos estábamos metiendo en un tema que era netamente de varones. Porque en el bosque, en el bosque la mujer no entraba prácticamente, porque en los mitos que hay acá era mala suerte. ¡Gracias!